¡Ey, guapa! ¡Ey, guapa! Ven, vamos a la fiesta, que la fiesta va a empezar Agarra a tu pareja, y vamos a bailar, y vamos a bailar El ritmo en esta fiesta, es algo especial Moviendo la cintura, sin perder el compás, sin perder el compás Flaco, gordo, feo, en la fiesta da igual La cosa es divertirse, hasta reventar En esta fiesta, vamos a bailar, a divertirnos, sin perder el compás En esta fiesta, vamos a bailar, a divertirnos, hasta reventar El ritmo en esta fiesta, es algo especial Moviendo la cintura, sin perder el compás Sin perder el compás Flaco, gordo, feo, en la fiesta da igual La cosa es divertirse, hasta reventar En esta fiesta, vamos a bailar, a divertirnos, hasta reventar En esta fiesta, vamos a bailar, a divertirnos, hasta reventar En esta fiesta, vamos a bailar, a divertirnos, hasta reventar En esta fiesta, vamos a bailar, a divertirnos, sin perder el compás En esta fiesta, vamos a bailar, a divertirnos, sin perder el compás En esta fiesta, vamos a bailar, a divertirnos, hasta reventar En esta fiesta, vamos a bailar, a divertirnos, hasta reventar